Tiene hombres y mujeres que se han forjado en la adversidad, en la lucha, pero siempre con los principios revolucionarios de nuestro partido y con el compromiso por la sociedad en general. Ahí ya, dejando a un lado nuestros principios, no en el debate político, sino en los hechos y compromisos con la gente. Me consta el trabajo que ha hecho Julio Felipe, diputado en nuestro partido, y en la vida estudiantil, en la cual nos tocó encabezar varios movimientos en favor de la ciudadanía, inclusive aunque él siendo estudiante mexicali y siendo originario de Ensenada, haciéndolo aquí en Tijuana, en algún momento por mencionar algún movimiento que inclusive el grupo Tijuana participó y varias gentes de nosotros, fuera en contra de la casera para que se moviera desde las 5 días, por ejemplo. Estudiante mexicali, nacido en Ensenada, pero bueno, estando en aquellos movimientos que estábamos en la universidad en aquel entonces. Por eso me congratulo mucho de esta reunión del día de hoy. Es importante que se refrende esa historia con los jóvenes, con los viejos, con las mujeres, con los adultos, con todos, y eso es nuestro partido. Ideales bien cimentados. Entonces, hace rato, al pasar por este lado, me decía Roberto, es muy importante, creo, Julio, que sé que lo tendrás realmente, junto con otros compañeros de la fracción de diputados, la FEPADE sabemos que es un avance muy importante, independientemente de que exista a nivel nacional, pero es muy importante en el Estado. que aparte de poder tener nuestras propias decisiones en el Estado, nuestra vida política en nuestro Estado, es muy importante que se nombre a la primera persona que encabeza su trabajo, pero también el operativo es muy importante, porque desafortunadamente hay líneas en la, vaya, en los cuerpos policíacos ministeriales que tenían en este cargo, a cargo de, como comandados por el titular de FEPADE, que sean personas íntegras, que sean personas que puedan tener compromiso con una elección limpia, de piso parejo, como tú mencionas. Entonces, esa sería mi pregunta, comentario, ver qué piensas al respecto, ¿no? Enhorabuena a todos ustedes por asistir el día de hoy. Gracias.